Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Al no verte ya mirado Ahora mismo somos ¡Agua Parida! Y estamos nominados a la canción ¡Cú de oro! ¡Con nuestro éxito! ¡Tu amor fue una mentira! Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó mi corazón Vota por nosotros en Radio NuevaQ.com.pe ¡Somos Agua Marina! ¡NuevaQ FM! ¡Donde manda nuestra cumbia!